hola a todos soy jose cabrejos nego en josé cm y hoy vamos a ver un vídeo que me han estado pidiendo bastante sobre cómo jugar hacks bueno vamos a empezar de frente pero primero les hago dos comunicados por un lado que en el canal ya organice las secciones sobre vídeos de hardball porque como verán el contenido es variado así que he puesto según álbumes donde hay partidos y relatos técnicas o donde están simplemente partidos enteros o hay minijuegos recopilaciones de goles entre otras y también les quiero comunicar sobre las encuestas que hice hace algunas semanas o días cuando les pregunté sobre a qué hora deseaban que suba el contenido ganó por mucho las 7 de la noche hora peruana y bueno entonces va a tener que seguir siendo así por otro lado respecto de a qué hora prefieren que abra salas sobre hacksball hubo un empate prácticamente sólo una opción que tuvo menos así que bueno no vamos a tener hora fija entonces vamos a seguir según lo que se dé en la ocasión ahora sí empecemos primero vamos a ver las teclas básicas para jugar cómo mover el personaje y qué se tiene que hacer en hacksball rapidísimo te mueves con las flechas derecha a izquierda arriba abajo w a s de igualito son en el orden w arriba a izquierda ese abajo de a la derecha y bueno para patear puedes usar si puedes usar el 0 el espacio vamos a ver más a detalles aquí donde dice si rings en input están las teclas con las que tú ingresas información al juego como ven arriba está w y la flecha de arriba y bueno todas las demás que tienen un nombre si quieres que una tecla de repente por error se te presiona mucho y quieres sacarlo le das aquí en la x y de pronto ya eso ya no va a estar allí ordenado con dicha función o si hay una tecla que no está pero que tú quieres usar por ejemplo para subir aquí puedo agregar una tecla en fin vamos con lo que sigue ahora sobre el zoom también del porque muchos tienen el problema de que no les aparece en la pantalla como desean sobre ello pues si presionan los números del teclado en la parte que están las letras que es a la izquierda y a la derecha y otra sección que son los números bueno en el caso de la izquierda de las teclas tienen arriba también una fila de números si presionan 1 está la pantalla como yo la tengo 2 se acerca 3 se acerca 4 es de los peores para mí porque no tiene sentido yo lo uso en uno lo más grande que se pueda y además también si van a cada configuración opciones o lo que sea que signifique acá en la segunda donde dice vídeo pueden ver el modo y eligen el zoom que deseen todo está aquí en las configuraciones bueno vamos con lo que sigue entonces pueden además cambiarse de nacionalidad digamos en el juego tu internet va a seguir igual solo que va a parecer como si tú estuvieras jugando desde otro lugar ahorita les explico más a detalle por ejemplo aquí nuevamente opciones en este caso vamos al último que dice mis aquí dice perú la bandera y las iniciales digámoslo así aquí override y eliges por ejemplo vamos a elegir algún país donde haya bastantes alas no se me ocurre ninguna tal vez una de por acá nada más colombia cheng y ya está luego vamos a darle en cerrar y me aparecen puro de colombia como que yo estuviera en colombia y más abajo las más cercas de perú y bueno entonces allí pueden cambiar eso sobre todo porque cuando una vez hice una grabación de países que se enfrentaban yo les decía cámbiense de nacionalidad para que vengan a jugar y los colocó normal pero muchos no sabían ello bueno y después también lo borras y ya está puedes cambiar a otra nuevamente en fin vamos con el siguiente punto cómo cambiarte el dorsal del jugador lo que tienes que hacer es presionar slash o barra como es su nombre en realidad escribes avatar espacio y allí lo que quieras un emoji o si son teclas letras números tienen que ser dos dígitos máximo 1 2 por ejemplo aquí me colocó el 1 y ya está o colocó avatar 22 y ya tengo 2 pero si coloco más sólo se van a poner los dos primeros puede salir con 12 a pesar de que puse 1 2 3 bien ahora sí empecemos con lo bueno los trucos a ver quisiera primero mostrarles cómo es hacer una pared como saben estoy dirigiéndome con las flechas y en mi caso presiona shift porque está muy cerca a mis teclas bueno esperemos que me salga bien porque este vídeo se está grabando en tiempo real miren el truco va a ser así suponiendo que secretario está viniendo de allí donde está hacia la izquierda se dirige ya y suponiendo que yo estoy aquí al lado del balón hacia la derecha y que digamos nos vamos a enfrentar va a encarar y vamos a estar uno frente al otro con el balón chocando y rebotando posiblemente vamos a ver una de las formas de esquivarlo es venir así corriendo y aquí le hago así me detuvo hasta sin jugar bueno la idea es venir por acá presionar el balón y que el balón siga esta ruta choca y baja y se supone que yo por abajo ya estoy continuando para recibir allí el balón vamos a intentar que me salga y si no pues ni modo tendremos que cambiar de truco tomemos distancia sobre esto de dirigir el balón también más adelante les voy a mencionar cómo se hace vamos dirigiendo dirigiendo y allí me salió muy larga hay casos en que te puede salir preciso pero bueno este es uno de los puntos que también con la práctica siempre se mejora en fin ya pasamos las paredes mejor luego cómo patear duro o suave miren yo ahorita estoy conduciendo el balón pateo y se va al menos más fuerte de lo que se iría si es que no lo hubiera conducido por ejemplo aquí voy a patear el balón y apenas me rebote lo vuelvo a tirar vamos a ver al arco no porque si no me va a reiniciar todo y no es lo que quiero a ver ahí apenas choque bueno allí ya hubo un tiempo más allí se fue suave inclusive suena diferente con la práctica lo van a poder notar pero bueno imaginemos esperemos que ahorita se salga allí allí preciso se fue despacio lo ven pero si yo lo hubiera pateado y después que el balón se va lo conduzco y ahí lo tiro se va más fuerte por ejemplo no sé qué tanto es la distancia allí pateo en la línea y miren hasta dónde se va más o menos hasta la siguiente línea que es esta de acá donde estoy bueno ello en resumen si conduces el balón un rato se va a ir fuerte si al primer contacto que tienes cuando te lo da un compañero o cuando rebota tú lo pateas se va a ir suave y que no es digamos nada recomendable yo tampoco no es que yo les diga siempre para tener duro hay veces en que necesitas dar un pase corto por ejemplo y normal pues lo haces o si es que tienes que hacer una curva que se yo está cerca al arco no necesitas rematar se tiene que hacer despacio y a ello ustedes lo adecúan a qué situación luego vamos a ver cómo correr rápido miren desde este punto de una línea voy a llegar a la otra línea en cierto tiempo pero qué pasa si yo voy y en eso choco por ejemplo con alguien vamos a mover a secretario más allá en medio para que me choque y ahora sí imaginemos que yo estoy corriendo aquí empiezo en la línea de la derecha voy y me choco con él y luego sigo allí ya perdí tiempo y claro en un juego real no se choca con un jugador sino con muchos más y se pierde más tiempo por ello es que en primero se evita ello eviten empujar si es que van dos corriendo allá supongamos que vamos a la derecha los dos a la par y yo en lugar de seguir a la derecha lo que hago es ir hacia abajo queriendo empujar ese es uno de los peores errores porque él va a avanzar el juego es así si dejas de presionar la derecha y presionas algún otro lado pierdes la velocidad y el otro te gana por ello no empujen, no choquen con nada, ni con jugadores, ni con el balón si es que no lo vas a potear ni con los palos del arco porque todo con lo que choques te va a detener y te va a hacer perder velocidad estos son los palos del arco bueno también algo que no tenemos que hacer si es que quieren correr rápido es no hacer el zig zag en vano como decía suponiendo que yo estoy aquí en el centro del palo derecho me voy al izquierdo, no debo estar así, arriba, abajo, arriba, abajo o si me quiero ir hacia arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda, no solo ir a donde quieres en línea recta, allí tomas más velocidad a menos que esté yendo así y esquive al jugador allí sí, porque obviamente si chocas con un jugador va a ser peor allí lo mejor es esquivar y bueno, hacer el zig zag pero si no es necesario mejor ve en línea recta y como último punto para correr rápido es que no patees o sea, me explico, si yo estoy aquí y voy a la línea de en medio del área me voy en una velocidad determinada pero si voy presionando esto, miren como se pone muy lento inclusive si yo fuera parpadeando tal vez aquí no se note pero si es que estuviera en carrera con alguien se va a notar y me va a dejar atrás por ir parpadeando así que no pateen recuerden para correr rápido no empujar, no chocar con los palos, no chocar con el balón no chocar con compañeros, no hacer zig zag en vano a menos que sea para esquivar a alguien o a algo y no patear es decir, no presionar X, 0, espacio o cualquier tecla que utilices para patear ahora vamos a ver cómo llevar el balón es decir, cómo se lo tendría que dirigir y que tú lo puedas llevar como si estuvieras en un juego donde el balón se une al jugador para empezar, en este juego, Hacksball se tiene que hacer con la práctica porque como ven el balón es muy libre si es que yo tal vez, miren, choco mal se va el balón, no se queda para nada no hay ningún apego entre el jugador y el balón así que únicamente es con práctica pero vamos a dar unos trucos básicos a ver suponiendo a ver, vamos a empezar por acá por el centro del campo suponiendo que lo quiero llevar a la derecha entonces yo debo mantenerme a la izquierda del balón obviamente y en lo posible estar en línea recta de donde quiero llevarlo quiero llevarlo a su izquierda yo estoy exactamente a su derecha ¿lo ven? si quiero llevarlo a la derecha debo estar a su izquierda si quiero llevarlo hacia arriba yo debo estar abajo también y bueno claro, el problema principal es que se te va el balón si es que no sabes jugar vas aquí a la derecha el balón se te escapa y tú sigues solo entonces para ello tienes que ir regulando debes tener una visión rápida y actuar conforme hacia donde está yendo el balón estoy a la derecha se me va hacia arriba subo entonces y yo sigo estando empujando al balón donde quiero voy hacia la izquierda el balón se va por abajo entonces yo también bajo y si bajo más inclusive lo regreso hacia arriba y continúo ya con la línea que quiero ello es lo básico digamos a donde quiero llevarlo yo me coloco en el otro lado y lo empujo lo empujo porque claro el balón es rápido y es fácil de llevar no es como que me quiera llevar a secretario miren es más lento obviamente no le afectan las patadas en cambio el balón sí bueno ello en cuanto a llevar el balón luego vamos a ver cómo ganar los choques eso también es algo que ocurre bastante por ejemplo miren digamos que el balón está aquí vamos a colocarlo a la izquierda de secretario ya digamos está a su izquierda el balón él está defendiendo y yo estoy acá vengo desde la izquierda a la derecha a su arco voy a atacar imaginemos que el balón está a la misma distancia de ambos o sea yo estaba corriendo o no sé cómo el balón llegó en medio y yo ya no iba a llegar a tenerlo dominando es decir yo llego y él llega al mismo tiempo los dos vamos a chocar con el balón entonces allí sí puedo hacer algo no es como que digamos un balón perdido porque todavía puedo direccionar el balón miren imaginemos que yo arriba tengo un compañero y yo estoy aquí abajo enfrentando a más secretario y vamos a chocar yo no tengo el dominio pero qué puedo hacer empezar así a chocar bastante cuando tenga el balón para que con esta fuerza si es que llego primero le rebote a él y se vaya donde quiero y si es que llego segundo y él lo patea yo le contesto y también se va donde quiero como decía imaginemos que el balón está arriba entonces yo me voy en la línea recta pero más abajo del balón para que de esta forma le hagamos dos paredes que dirijan el balón hacia arriba y si yo quiero primero lo empujo allí y luego se fue para arriba la idea es que cuando estás frente a frente con el otro el otro también va a estar así rebotando por ello es que no es tanto que tú le quieras ganar y empujarlo con el balón sino que tú vas a presionar hacia donde quieres que vaya más o menos como la jugada que le llaman rocket cuando haces en la pared y el balón sale hacia uno de los lados disparado fuerte solo que ahora es contra un jugador digamos que acá quiero centrar no tengo ángulo imaginemos que hay un defensa aquí tapándome pero hago lo posible y se va hacia abajo eso lo mismo pero frente a un jugador cuando tengas que dar un choque para que el balón se vaya donde quieras bueno básicamente ellos han sido las técnicas pero aún les quiero mencionar que no solo este vídeo se trata de cómo jugar hacksball en todos los vídeos yo siempre analizo las buenas jugadas los goles siempre los coloco en cámara lenta indico cómo se debería hacer para que ello salga bien así que si es que desean más técnicas pueden ir a verlo en los demás vídeos sobre todo los vídeos que dice técnica de tal cosa porque yo siempre coloco en el título cuando hay una técnica sobre cómo ir rápido cómo ganar los choques cómo hacer cierto gol siempre ahí está constante no es simplemente una narración de partido y bueno cuando es un top de goles una recopilación pues ni qué decir con mayor razón hay muchas técnicas allí mencionadas en fin eso es todo por hoy dale like al vídeo si es que te gustó y si deseas que haga una segunda parte aunque ya tengo una segunda parte preparada mucho más sustanciosa que esta pero quisiera ver qué tal recepción tiene para ver si es que continúo con una tercera cuarta parte y así sucesivamente esto es José CM y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo